Es muy probable que alguna vez en tu vida hayas pasado por una situación como la que te voy a comentar ahora. Una situación que implica darle muchísimas vueltas a las cosas, a tus problemas, a esas preocupaciones que tienes en tu vida, a aquello que te está pasando. Una situación en la que tienes muchísimos problemas para dormir. Y por dormir me refiero a dormir menos de 3 horas al día. Y luego, por supuesto, a lo largo del día tener problemas para estar concentrado, para estar disfrutando de lo que antes disfrutabas. Entonces, insisto, es muy probable que pases por situaciones así si no has pasado ya. Si estás en una situación parecida o lo has estado, déjame decirte que es muy probable que tengas insomnio. Déjame decirte que no es tu culpa. No es tu culpa porque hay muchísimas variables implicadas en todo esto. Situaciones personales, familiares, por supuesto, la situación que estamos viviendo este año. Es muy probable que todo esto te esté afectando. E insisto, y quiero insistir, no es tu culpa esto que te pasa. Por supuesto, en el vídeo de hoy quiero ayudarte de alguna manera. Ya sabes que soy David Vallejo, soy psicólogo, psicocin, para los amigos. Y en el vídeo de hoy quiero que juntos, que tú y yo, vayamos a reaccionar a una canción que habla precisamente de esto. Del insomnio. Para que podamos identificar claramente cómo se siente una persona con insomnio. Una persona que está pasando por una situación similar, que se siente en estos momentos. Y que ayudemos de esta forma a personas que se puedan sentir así, que se puedan sentir identificadas, a pedir ayuda. Porque insisto, no estáis solas y aquí estamos para algo. Como te decía en el vídeo de hoy, vamos en primer lugar a reaccionar a este tema de Subce. Un tema que es espectacular. Y en segundo lugar, vamos a dar algún tipo de información sobre el insomnio. Que por cierto, si este tema, si esta reacción os gusta y estáis contentos con el resultado. Tengo preparado un pequeño proyectito sobre el insomnio. Un vídeo que bueno, que si os gusta y lo queréis. Quiero que me lo dejéis en los comentarios. Quiero que me pongáis un corazoncito verde en los comentarios. Si queréis que haga ese vídeo. Vale, brutal esta intervención de Subce. Porque como veis, él va a dialogar constantemente a lo largo del tema con su insomnio. Es como si fuera otra persona aparte. Y esto nos va a dar muchísima información. Que quiero que estéis muy atentos y atentas a lo que veis. No solo de lo que dicen, sino también lo que veis alrededor. Estamos atados como en santo matrimonio. Y te juro por mi vida, no sabes lo que te odio. Estamos atados en santo matrimonio. Es decir, que llevan muchísimo tiempo así. Y que no sabe realmente cómo solucionar eso. Porque las personas con insomnio llevan mucho tiempo sintiéndose así. Sintiéndose de esa manera. Y no saben qué hacer para sentirse mejor. Porque les faltan herramientas. Porque no saben cómo afrontarlo. Esto es esencial para entender cómo se sienten estas personas. Atadas, atrapadas. Escribir temas tristes y pesimistas. Plantearme si seguir con esta vida. Me recuerdas que la muerte está a la vuelta de la esquina. Vale, porque al final este insomnio va a afectar enormemente en su salud emocional. Y en su estado de ánimo. Y es muy probable que las personas con insomnio les pase esto. Estén pasando por situaciones así. ¿Por qué? Porque al afectarse esa situación emocional. Esa situación psicológica. Los pensamientos van a ser más negativos. Y eso va a ser constante. Esto nos puede dar pie a las personas que se puedan sentir identificadas. O a que si notamos que una persona está así en nuestro entorno. Poder ayudarlas y poder también darnos cuenta de eso. Que le da igual quien seas cuando tengas. No te lio. Son tu culpa estas ojeras con las que he llegado al curro. Son tu culpa las pastillas que consumo. Las ojeras al fin y al cabo va a hacer referencia a esa afectación física. Fruto de no dormir o de dormir menos durante largos periodos. Porque esto es un criterio importante. Esto tiene que pasar durante más de un mes para poder catalogarlo como insomnio. Y por supuesto aquí es brutal. La imagen que os estoy dejando ahora mismo en pantalla. Las pastillas. O sea, brutal. No tengo palabras. Porque muchas veces cuando una persona con insomnio tiene estos problemas y acude al médico. La primera solución ante estos problemas es tómate estas pastillas. Y el problema sigue. El problema persiste e incluso se agrada. Por lo tanto no va a ser una solución eficaz recetar a esa persona medicación para sentirse mejor. Porque no estaría solucionándola. Son tu culpa estas letras llenas de odio y de dolor. Despertar de mal humor y ni probar el desayuno que me han hecho con amor. Vale, va a estar afectado en una persona con insomnio el apetito. Va a tener problemas para comer porque no le entra nada. Porque no se siente con ganas de comer nada. Y también cuando se refiere al odio, a la rabia, a todas esas emociones y esas sensaciones, sentimientos que pueda tener. Quiero recordaros que el insomnio al fin y al cabo es la punta del iceberg de muchos problemas que esa persona está teniendo o pueda tener. ¿Por qué? Porque todo aquello que siente se debe a algo. Puede que esa persona haya pasado por algo, haya pasado por una situación muy traumática, una situación muy difícil o esté pasando por ella. Y todo eso que no se está resolviendo, esos conflictos emocionales, esos conflictos familiares, afecten a esa persona en su estado anímico y por supuesto en el sueño. Me cago en todo, arropado por el día, cae la noche y estoy solo, con tu compañía que no quiero y que detesto. Ojalá te marchases, pero sigues ahí doliendo. Vale, daos cuenta que el sentimiento de soledad es constante a lo largo de la letra. La persona se siente sola, que no es lo mismo que esté sola. Puede estar rodeada de gente, pero sentirse tremendamente sola consigo misma. Dormiendo temporadas, durmiendo unas cuatro horas, al día y cada día, luchando por si mejora, mirando el despertador a las cinco de la mañana. Esto es brutal. Dormir menos de cuatro o de tres horas sí que evidentemente lo catalogamos ya como insomnio. Pero muchas personas cuando tienen estos problemas para dormir, se fijan mucho en la hora en la que se van a levantar o lo que les quedan por dormir. Y eso contribuye a empeorar su ansiedad, a sentirse peor, a tener más problemas, porque se empiezan a agobiar más. Porque vemos el despertador con la hora que nos tenemos que levantar y que estamos durmiendo poco, que vamos a dormir muy poco, que nos vamos a sentir peor, que nos vamos a agobiar, que mañana vamos a estar más cansados. Y eso nos empeora la situación. Por tanto, esto es brutal para entender lo que a lo mejor tenemos que dejar de hacer, mirar el despertador. Porque si eso nos está agobiando más, vamos a probar a dejar de hacerlo. Y en tres putas horas he de salir de la cama y volver al trabajo, hacer que no ocurre nada, sonreír a mis amigos como si nada pasara. Al fin y al cabo, esto está haciendo referencia a una situación psicológica que hay que trabajar y que hay que abordar. Porque hacer como que no pasa nada, sonreír cuando no me siento así. Evidentemente, esto también nos habla de cómo esa persona se identifique y se relacione consigo mismo y con sus emociones. Cómo ha aprendido, o bien a ocultarlas, o bien a gestionarlas. Si ha aprendido que de esta forma todo le va a ir mejor, pues evidentemente esto está manteniendo el problema. Tenemos, de alguna manera, que aprender a expresar eso que sentimos y a comunicarlo a los demás para poder pedir ayuda. Y por supuesto, no fingir cómo nos estamos sintiendo. Los nervios a flor de piel, ocultando mi estado, rozando la depresión y esta ansiedad me está matando. Ansiedad y depresión son dos problemas psicológicos que aparecen muchísimo cuando hablamos de insomnio. De hecho, van de la mano. Otra noche más que te pasas a visitarme. Otro día más que yo no rindo por tu culpa. Otra noche más que consigues que llegue a odiarme. El descenso del rendimiento. Porque el insomnio va a afectar a nuestro rendimiento. Que siga odiándome, al final, es lo que está hablando este artista. O sea, es que es brutal, supe es brutal. Porque habla de, evidentemente, cómo se está viendo a sí mismo. Y habla de odio, habla de culpa, habla de muchísima frustración, muchísima impotencia. Y, evidentemente, aquí hay un conflicto interno muy estricto, muy gore. Que es importante trabajar. Porque, de lo contrario, la persona va a seguir sintiéndose así. Esto casi siempre suele estar relacionado con algún tipo de evento que ha sucedido en nuestra vida. Tipo eventos traumáticos, con familiares, con parejas. Algún conflicto que esa persona haya podido tener y que le está afectando desde hace mucho más tiempo. Esto no es cuestión de que hemos tenido un par de semanas tristes o un par de semanas de dormir poco y estamos así. No, no, no. Esto lleva mucho tiempo detrás. Y es que, amigo mío, eres un hijo de puta. Ni pastillas, ni infusiones, ni contar obesas. Ahí están todos los criterios o todas las estrategias caseras que esta persona, evidentemente, ha aplicado para sentirse mejor. Y que, evidentemente, no mejoran. Por lo tanto, pues aquí, animaros a que rechacéis cualquier tipo de infusiones, pastillas, evidentemente, contar ovejas. Cuando lo que hay detrás son, pues, evidentemente, problemas más serios. No sirve de nada si vienes y me despejas. Estoy en una cárcel aunque no vean las rejas. Rezando a un dios en quien no creo para ver si por fin te alejas. Ahí hay fruto de la desesperación. O sea, está reflejando muy bien esa desesperación. Sentimiento de apatía, de agonía constante que esta persona pueda tener. O sea, es brutal, ¿eh? Visualmente es espectacular porque, si os dais cuenta, la paleta de colores es muy simple. Es o negro o blanco. Es como el día y la noche, muy dicotómico. Y a mí me parece brutal tener en cuenta esto porque eso hace referencia a unas sensaciones de esta persona. Esa apatía y esa dificultad para sentir. Que eso también es algo que se ve afectado o que se ve reflejado cuando una persona pueda tener insomnio y, por supuesto, depresión. Un zombie sin hacer canciones, pues mi cerebro está inmóvil. Con ojeras de yonki, apenas sin fuerza, sabiendo que el enemigo está dentro de mi cabeza. Y ahí está el abandono también de actividades que esta persona tenía y que le ayudaba a sentirse mejor. Las dos especialistas en el arte de dañarme. Me debo mis lágrimas y me como el techo. El coramil por hora me está destrozando el pecho. Y ahí también está haciendo referencia a unos sentimientos y unas ideas constantes. No solo de culpa, sino de machaque constante. Y esto a mí, a lo que me hace referencia o en lo que lo identifico, es en la autoestima de esta persona. En cómo esa persona se ve a sí misma, e insisto, esto es debido seguramente en muchos casos a problemas que esa persona haya podido tener con otros familiares, con otras parejas, con otras relaciones que de alguna manera le han llevado a sentirse así. Loco, no me mires como un loco. Soy alguien como tú lanzando gritos de socorro. Esos gritos de socorro a los que SUCE se refiere, son en muchas ocasiones mensajes que esa persona que está cerca nuestra puede tener. Mensajes de socorro para pedir ayuda, que muchas veces son los mal llamados señales o llamadas de atención. No, son intentos de esa persona de buscar ayuda o de pedir ayuda. Que a lo mejor es un mensaje en redes sociales, a lo mejor es un mensaje que nos ha dicho por WhatsApp. Estemos muy atentos a estos mensajes, a estas llamadas de auxilio. Ayer toque cielo y estoy tocando fondo, pero juro por los míos que hasta mierda la derroto. Vale, ahí está la parte que yo quería ver de esta persona, de seguir continuando, de querer continuar para sentirse mejor. Es un thriller psicológico, no tengo ni 30 y ya dependo de narcóticos. Hace de nuevo referencia a lo farmacéutico, a las pastillas y yo quiero insistir en ello porque es que es la norma. O sea, fliparíais con lo que yo me encuentro cuando trabajo. De todas las personas que vienen medicadas por problemas así, que es como, pero, 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 ¿qué estamos haciendo? Brutal este tema, brutal sobre todo como lo está representando a nivel, a nivel escénico. Y también un poco la música, lo que te lleva a mí. Yo, las primeras veces que lo escuché, me agobié bastante, me angustié bastante porque es una letra muy, muy, muy angustiante. Estrés crónico y me siento enjaulado como un tigre en el zoológico. De nuevo, sentimiento de empatía, de sentirse atrapado, sentirse solo. Los fans pidiéndome que saque tema nuevo, pero sí. Y eso es algo que puede afectar enormemente esa presión de los fans, esa presión mediática por continuar con tu trabajo. Es algo que a la persona le puede afectar a nivel psicológico porque es una carga que él recibe en exceso. Y esto en la masificación que hay en redes sociales porque llegas a un gran público puede ser terrible. O sea, eso es brutal. Me ha encantado el reflejarlo. Y ahí está el abandono también de actividades placenteras que nos ayudan tanto a mejorar, pero que tanto por esos problemas psicológicos como por el trabajo, como por todas esas responsabilidades, no se cuidan y nos siguen afectando. Vale, voy a dejarlo por aquí porque es que sobre este tema, sobre el tema del insomnio, podría seguir hablando durante horas, de verdad. Creo que es importante que, bueno, que me comentéis un poquito qué pensáis sobre la reacción, qué os ha parecido y sobre todo que me dejéis las recomendaciones de otros temas en los comentarios de este vídeo. Y si este vídeo os gusta, quiero que me dejéis un corazoncito verde, porque si yo veo que os gusta, ya os digo que tengo preparado un material que, bueno, si lo queréis, lo traeré lo antes posible sobre el insomnio. Lo dejamos por aquí. Y ha sido un placer hacer este análisis, como siempre os leo y como siempre os voy a hacer una recomendación para que no os vayáis y veáis otra. Os dejo esta por aquí porque yo creo que os puede gustar mucho. Y si es la primera vez que me ves y no estás suscrito o suscrita, te dejo el enlace aquí. Nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo y hasta la próxima. Hasta luego. Os iba a dar un beso, un beso, un abrazo, un abrazo.